¿Cuáles son los puntos por la toma de rectoría? Bueno, yo es la primera vez que me acerco a estos, se puede decir, círculos de debate, yo no sabía muy bien de la problemática, me acerco con los compañeros, se puede decir, porque dice que es egresado de la universidad, me acerco con él para pedirle información acerca de los 12 puntos, porque solo hablan 12 puntos, 12 puntos, y no me dice cuáles son los 12 puntos, solo le da vueltas y vueltas y vueltas, entonces en sí desconozco bien bien cuáles son los 12 puntos. Sobre los 12 puntos de la reforma educativa, lo que yo creo es que es una reforma dentro de muchas otras, es una estrategia que han tenido de ir reforma tras reforma, o sea, no dar el golpe duro del cambio de la educación, especialmente en los SH, pero que son muchas reformitas, y esta es una de ellas, para ir encaminando el plan de estudios, el modo educativo, el modo de aprendizaje en los SH, entonces, evidentemente estoy en contra de reformas que privatizan la educación, de reformas, o sea, que muy fácilmente decimos reformas neoliberales, pero pensándole un poco son, pues son reformas que hacen la educación pésima, que hacen una educación mercantil, que hacen una educación que no te hace reflexionar, y que se me hace tristísimo, porque en mi opinión el SH sí es de los pocos espacios en México que se mantenían, de que por grandes ideas se construyeron, y pues poco a poco se van quitando porque no pueden mantenerse. El centro de la discusión debe de estar en el perfil del egresado, en el perfil del egresado, no es que no se quiera tener inglés en el SH, inglés en el SH se tiene, en quinto y sexto ya se tiene inglés, pero es una materia optativa, si quieres la tomas, si no, no la tomas, esas materias ya existen, ¿cuál es la realidad? Que se pretende quitar materias del área de humanidades para poder incluir materias como el inglés, como formaciones, como educación física. Precisamente y ahí voy a leer algo que nosotros hemos escrito y lo voy a poner aquí, si se alcanza a ver, es algo que hemos estado repartiendo, y dice, frente a los hechos ocurridos el pasado viernes 19 de abril que desembocaron inexorablemente en la toma de las instalaciones de rectoría, cuestionamos los métodos bajo los cuales fueron tomadas las instalaciones de rectoría, sin embargo, también es evidente que en ocasiones los métodos son determinados por las circunstancias, con todo, compartimos la preocupación expresada en las exigencias de los compañeros del CCH, cabe mencionar que en el discurso recurrente de la no violencia podría resultar tautológico debido a que, pese al acto inicial del movimiento estudiantil, no ha existido alguna réplica o retiración en el uso de la fuerza por parte de la comunidad universitaria, más aún, después de la génesis de la protesta, el único ambiente de violencia que se percibe es el de los medios masivos de comunicación, quienes se han empeñado en imponer su postura sobre la opinión pública, esta verdadera violencia mediática tiene como trasfondo generar un entorno nocivo para el diálogo, la libre expresión y la manifestación pública de las posturas, en ciertos aspectos antagónicos con la posibilidad del consenso, una vez aclarada la paradoja de la violencia, pedimos que sean las mismas autoridades universitarias las encargadas de darnos una cátedra de los valores que deben imperar en nuestra comunidad, tomando como vía el diálogo eficiente, aquel que es capaz de encontrar un consenso incluso entre las antítesis más radicales, esa es nuestra postura. Ni cuando escogieron a los directores de nuestras facultades, no sabemos ni sus ideologías, ni lo que quieren, no hubieron propuestas, no nos preguntaron nada, pero lo que no está justificado es esto compañero, si hubieras pasado otra forma, hubieras pensado otra forma de hacerlo, hubiera estado muy bien. Porque eso de tomar las instalaciones yo le estaba comentando, oye me estás dañando a mí, porque también, es que ese edificio de quién es, le digo es mío, y le digo también es de él, y es tuyo, y es tuyo, no, 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 es de la burguesía, le digo, ¿cómo crees? O sea, es patrimonio de todo, estás dañando mi patrimonio, tu patrimonio, ¿cómo es posible que tú siendo universitario te hagas ese tipo de acciones? Ah, es un vidrio que está pintando, tú pones 50 centavos, tú pones 50 centavos, yo pongo 50 centavos, y ya se pagó el vidrio. Oye, yo no lo hice, güey, yo no dañé el patrimonio, tú debes responder sobre tus acciones. Hablando así, abstractamente de lo que yo creo que es una toma, es chistoso, pero es bastante legítimo, si a ti te toman algo, tú tomas otra cosa, pero en nuestra mentalidad, en nuestro sistema, claro, tomar algo de otra persona, pues amerita castigo, amerita prisión, amerita todo lo que le van a hacer estos chavos, muy probablemente, pero, pues de repente digo, pero todo lo que nos han tomado a nosotros, o sea, sí me parece que una toma es muy legítima, sin embargo, el modo en el que se decidió esta toma, no estoy de acuerdo, o sea, no me voy con la finta de la violencia y los vidrios rotos, además es una reverenda mamada, porque ahí no está la violencia, pero de repente son símbolos que parecen violencia, que en la portada del periódico todo el mundo se alarma porque estén encapuchados, y entonces es el símbolo de la violencia, cuando toda la otra violencia no se muestra, o se muestra de otro modo y se tergiversa. El caso es que, sí, no voy a decir que los apoyen condicionalmente, porque no, creo que la regaron en tomar la decisión así, creo que están haciendo muchas cosas que nos van a perjudicar mucho y que la siguen regando en mantenerse ahí, sin embargo, es bastante comprensible, más allá de que no los justifique, es bastante comprensible, porque ahí sí está la violencia en lo que han vivido esos chavos, en lo que muchos chavos del país viven. Lo único que muestra y sencillamente quiere es sencillo, parece que quiere privatizar a la UNAM, quiere irla dirigiendo hacia donde casi el pueblo no pueda existir en ella, y donde la educación sea vendida. Quiere convertirnos en técnicos, en alguna rama, para que salgamos a laborar desde la preparatoria, no tengamos necesidad de ir a la universidad, aunque suframos empleos mediocres, con salarios más mediocres aún, con la represión de jefes que nos van a imponer de marcos neoliberales, y donde precisamente la comuna, lo que ocurre aquí, desaparezca. Yo si fuera Narro, yo no voy a hacer lo que ellos quieran, yo voy a hacer puntos intermedios, ok, mando a mi abogado, porque esto ya no es tan leve, ya es a un nivel judírico, judicial. Quita todo lo que hay alrededor y solo pon tu foco en que hay una toma, entonces todo el mundo va a decir que es súper violento, pero de repente nadie empieza a ver que es una reforma educativa, ¿qué implica la reforma educativa? ¿Cómo nos jode la reforma educativa? Ya nadie ve eso, o sea, que es el corazón del asunto, que es por lo que estos chavos luchan, que lo hagan de un modo que no vaya es otra cosa, pero claro que Narro te va a focalizar toda la atención, uno, a polarizar, o sea, a que haya los que gritan, estamos en contra porque la violencia no, y no vean todo lo demás, y otros los que gritan sí, los apoyamos incondicionalmente, pero que dices, o sea, sí, pero hay matices y hay puntos complejos. Bueno, Miguel Ángel Mancera, el día domingo de la semana que pasó, manda un comunicado diciendo que si el rector de la universidad quiere la fuerza pública, ellos están en toda la disposición de meter a la fuerza pública, y el rector el día martes por la mañana, lunes por la noche, martes por la mañana, sale desplegado en la jornada, donde el rector de la universidad le dice a la Procuraduría General de la República que le cede todo el caso de los compañeros de la rectoría para que ellos hagan con los medios que tengan para solucionar el problema. Entonces, en ese momento, el rector se deslinda de su responsabilidad para dar la orden, y se le atribuye a un órgano que está fuera de la universidad, atribuyéndole carácteres de política dentro de la universidad, carácteres que podríamos resolver nosotros, los universitarios, junto con los compañeros, a la fuerza pública y a una fuerza policial que no representa y ni siquiera está dentro de la universidad, o sea, que no tendría por qué estar aquí adentro. De narro no esperamos nada, ¿no? ¿Por qué? Hay una cosa que nos debe de quedar bien claro, al igual de que la bandera es un trapo y la rectoría es un edificio, nos debe quedar bien claro que los políticos son nuestros empleados, y si no hacen bien su trabajo, si no saben hacer algo bien, que se vayan. Señor, sírvame un café, señor, sírvame una ley que me sirva, señor, tengo un problema en mi plantel, usted es el intermediario, o sea, está defendiendo claramente intereses políticos al cerrarse al diálogo. No esperábamos nada de narro, o sea, lo que a mí me preocupa como estudiante es que vengan compañeros que no saben qué pasa y digan pendejadas, ¿no? Pero, o sea, pendejadas porque nos agreden, no porque no sepan, sino nada más desde atrás vienen los gritos, no, piches, vándalos, vándalos, aparte, ¿no? O sea, es preocupante que la comunidad universitaria esté solo utilizando términos de la prensa burguesa, ¿no? Eso es preocupante. De narro no esperamos nada, esperamos de los compañeros organización y solidaridad. Concientizar a toda la población, que dejen de creer en los medios masivos de comunicación, que crean y que valoren la información que aquí se les da, que sean racionales, que sean conscientes y sobre todo que sean científicos. A muchos les parece justo y les parece correcto mantener a un CCH pasivo, a un CCH miedoso, porque así lo han hecho. Han llevado gente para que meta a sus aulas, a los estudiantes que quieren manifestarse, los amenazan con violencia, los amenazan con muerte, con hacerle daño a ellos, a su familia, a sus seres queridos. Lo pusimos muy claro ayer. La autonomía, como debe de ser entendida, es un concepto complejísimo. Si la policía entra y agrede a los estudiantes, la posición, al menos personal y de algunos compañeros, es precisamente tomar todas las instalaciones y pedir y exigir justicia y juicio ante el rector, o mejor dicho, para el rector, porque eso, de ejercer la violencia o permitirla dentro de tu universidad, es precisamente lo que exige este tipo de reacciones de los compañeros. Compañeros, la única respuesta que hemos visto que es salida de este conflicto es las asambleas por escuela. Que cada escuela tenga asambleas, que en cada escuela se torne una discusión y que de esta discusión puedan emergir comunicados respecto a la entrada de la policía y respecto a la toma de rectoría. Para que de esta manera, nosotros como universitarios podamos dialogar, una, con los compañeros que están en la toma, se lleguen a acuerdos y por otra parte, podamos tener un diálogo con las autoridades serio. Porque vienen aquí las autoridades, según esto, al diálogo, y nos dicen, no, pues saben qué, nuestro diálogo es, no quiero que digan, o sea, ustedes no cuentan, son muy pocos y ese es su diálogo, ¿no? Yo creo que para destrabar esto, de verdad, utópicamente sería empezar a informar por el lado de todos los porqués de la toma, o sea, todas las razones de la toma, y que una comunidad agarre la onda de no quedarse en este sí, no, sí, no, que se vayan, que se queden, y pues venir a, o sea, que llegue un grupo de estudiantes a apoyar, pero apoyar a que se puedan retirar ellos, sin embargo, o sea, el objetivo no solo es que no haya una represión muy fuerte hacia ellos, el objetivo también es seguirle pensando, por favor, seguirle pensando la educación, o sea, dudo mucho, pero si de aquí se vuelve la chispa a una reflexión en conjunto, esto me parecería muy bueno, aunque, y de hecho es uno de los puntos que ellos tienen, el diálogo, solo que la manera en la que se tergiversa, y evidentemente Narro no quiere que se haga diálogo, porque ahí también lo pones, ahí también te sales del sí o no, y empiezas a problematizar lo que realmente importa, o sea, la reforma educativa, o la criminalización de la protesta, o muchísimas otras cosas.